Lo invento, si al menos pudiera tener una prueba Algún recuerdo de que estuve con ella Me estoy volviendo loco un poco, a veces me despierto y siento aquí mi pena Que me susurra en el oído y dice ¿Dónde estás? Amor Y yo no sé cómo vivir, si ya no puedo sacarla de aquí Que no daría por besarla, por abrazarla una vez más Y ya no quiero dejar de escapar, si es que la puedo volver a encontrar